Soy Claudio Perrín, director del herrometraje Umbral y quiero agradecerles la participación en esta edición del festival. Umbral está dedicada a la memoria de David Moreira, que es un joven que fue linchado por una multitud en la lluvia de Rosario tras un intento de robo. Aprovecho la ocasión para agradecerles ser parte de este festival y les deseo los mejores de los éxitos en esta edición. Muchas gracias.